Este Salmo es un Salmo conocido como el Salmo preferido de Martín Lutero. No porque era su Salmo que él más gustaba, sino que en este Salmo él escribió el famoso himno en inglés llamado A mighty fortress is our God. Un castillo fuerte es nuestro Dios y es cantado en el mundo entero. El gran reformador que dio el inicio al movimiento protestante escribió esas palabras. Cantemos este Salmo en alabanza a Dios porque Él está con nosotros. Y poderosa y milagrosamente preserva y defiende su iglesia y su palabra contra los espíritus contrarios, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos de la carne, del mundo y del pecado. No importa el sacudimiento que usted tuvo cuando el pastor Gómez partió con el Señor. Somos humanos, lo sentimos, pero Él sigue el mismo. Dios está con la iglesia de Jesucristo y es mi refugio. Usted no tiene que temer absolutamente nada porque Dios está, está, estuvo, está y estará siempre. Su obra siempre caminará, su obra siempre saldrá adelante. Dios siempre tendrá a sus hombres y sus mujeres en un momento propicio, oportuno. La primera porción del Salmo 46, 1, 3, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, Él es el pronto auxilio. Cuando usted llama al Señor, usted no encuentra una machine machine, una máquina, una contestadora automática que dice Hello, Jesus, Jesus, tu oración es el número 10,583,013. Lo vamos a contestar en los próximos cinco años, usted espera. No. Cuando usted llama, llama al Señor, usted no está orando delante de Allah, ni de Buda, ni de la de Lama, ni de Confucio. Usted está orando delante de Jehová, Dios de los ejércitos. Dios, y Él es el pronto auxilio, pronto auxilio. Por lo tanto, no temeremos, dice el Salmo, aunque la tierra sea removida, aunque usted pase por pruebas, tribulaciones, y se traspase los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su bravez, sea pruebas, luchas, sufrimientos, dolor, tribulaciones, aflicciones, infortunios, Él está. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón, Él no cambia. Dios siempre es el mismo. Antes de usted pasar por un problema, Él sabe que usted puede pasar por ese problema. Recuerde que Isaías 40 dice que Él sabe el fin antes del inicio. O sea, Dios en su onisciencia, presencia, onipotencia, onividencia, onipresencia, Él sabe el final antes del inicio, tú y yo no sabemos eso. Pero Él ya sabe el resultado antes de empezar una prueba. Él ya sabe el resultado. Por lo tanto, en primer lugar, el Señor es presentado como un refugio contra la tormenta. Es presentado. No fue presentado ni será presentado. Él es presentado. Dice, Dios es nuestro amparo. Él es nuestro amparo. En 2012, yo estuve en Nueva York en la tormenta Sandy. Cuando terminó la campaña en Nueva York, el último día, vino la tormenta. El último día. Entonces, cancelaron los vuelos en el aeropuerto Kennedy de New York. Yo me quedé lunes, martes, miércoles, hasta el jueves, regresé a la tierra. La tempestad era tan grande que arrancaron los árboles desde sus raíces. Y temblaba las ventanas del cuarto del hotel. Temblaba el hotel. Se fue la luz. Terminó la batería de mi celular, la batería de mi laptop, de mi computadora. Yo no podía comunicarme con damares. Se terminó todo. Yo no podía ver ni un palmo delante de mis ojos. Doblé mis rodillas al lado de la cámara. Dije, Señor, allá afuera yo sé que hay mucha destrucción. Pero recuerda que yo estoy aquí adentro de este cuarto de este hotel. Recuerda que yo estoy aquí. Y yo te he servido todos estos años. Pues imagina la fuerza del viento. Si arrancaba un árbol de sus raíces, ¿qué sería la pared y la ventana de un hotel? Pues subiría al hotel y lo llevaría. Y me arrodillé al lado de la cama y dije, Señor, recuerda que yo estoy aquí. El ángel de Jehová está aquí. Por lo tanto, yo no temeré. Por lo tanto, yo sé que tú eres un refugio contra la tormenta. Y tú estás aquí. Y usted acaba de pasar esa tormenta. Usted acaba de pasar por un dolor. Usted acaba de pasar por lo que es tristeza en la partida del Pastor Gómez. Pero Dios te dice a ti, yo estoy en la iglesia de Jesucristo. Ponga esa palabra en su corazón. Ponga esa palabra en su corazón. Dios está. Dios está. No importa lo que usted pase. Dios está. Cuando Jesús nació en Belén, ya que estamos en la época de Navidad. Él pasó por pruebas, tribulaciones, y acusaciones, y ofensas. Lo llamaron demonios, los escribas y fariseos. Y todo lo que Él pasó. Pero Dios siempre fue con Él. Siempre. Absolutamente siempre fue con Él. Él nació, vivió, ministró, murió, resucitó. Y ahora está sentado a las diez del Padre. Y te mira a ti y a mí y te dice, yo pasé, yo vencí. Tú puedes pasar y vencer. Porque el mismo Espíritu que está, es tú y mí, está en ti. Está en Romanos 8, 11, bien claro. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo, es el mismo Espíritu que está adentro a nosotros. Es el mismo. Segundo lugar, el Señor es presentado como un resguardo contra el enemigo. Dios es nuestra fortaleza. Yo quiero que usted ponga esa palabra, lo que es el presente. Él es tu fortaleza. Él es el vigor físico tuyo, el vigor espiritual, el vigor de tu familia, de tu casa. Él es nuestra fortaleza. No hay ningún momento, usted solamente tiene que citar la palabra de Dios. Salmo 27, 1 dice, bien claro. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de tu vida. Él es la salud de tu cuerpo. Él es la bendición de tus finanzas. Él es el que te da vida, que nos hizo levantar hoy por la mañana y estar aquí. Él es el que nos bendice. Él es el que suple. Él es el que nos respalda. Él es el que nos guarda de accidentes. Nos guarda de cosas extraordinarias en el mundo espiritual que nosotros no podemos dar cuenta. Es Él. O sea, tiene que poner esa palabra dentro de su corazón. Él es un resguardo. O sea, un resguardo. Así como Dios puso lo que es alrededor de Job, una cerca de protección alrededor tuyo y mío, el Señor lo hace lo mismo. Ponga esa palabra en su corazón. Los ángeles del Señor que no lo podemos ver, está a tu lado y el mío de día y de noche. Y están los ángeles, pero está el ángel de Jehová que era Jesús. La epifanía, cuando aparecía Jesús en el Antiguo Testamento. Como apareció Abraham y apareció Jacob y Jacob peleó con el ángel y Jacob dijo, no te dejaré antes que yo sea bendecido. Ningún ángel puede bendecir a nadie. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Josué preguntó, ¿Quién eres? Vengo como el jefe del ejército del Señor. Él sacó sus sandalias, se rodeó. ¿Quién era? Jesús. Cuando Moisés dice que vio las espaldas de Dios y el Señor lo escondió en la roca, Moisés vio a Jesús. Entonces se llama epifanía, cuando muchas veces en el Antiguo Testamento Jesús tomó la forma de un ángel, una forma para que pudiera ver. Manoa mismo, cuando fue a anunciar el nacimiento de Sansón, Manoa le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, my name is beyond understanding. Mi nombre es más allá del entendimiento. Ningún ángel es un nombre más allá del entendimiento. Está Gabriel, está Miguel, era Jesús. Entonces sepa que el Señor camina a nuestro lado. El Señor está a nuestro lado. No tenemos que temer. Usted no tiene razón para temer. Usted tiene solamente la razón de confiar en la palabra de Dios y de salir adelante, independientemente de las circunstancias, y de los problemas, y de enfermedades, y deudas, y hospitales que usted está enfrentando. Sea divorcio, sea crisis familiar, sea cualquier problema que usted esté enfrentando. Tercero, el Señor es presentado como un remedio contra las adversidades. Dios es nuestro pronto auxilio. Él es el 1-800-JESÚS. That's it. Toe free number. Usted lo puede llamar y es gratis. 1-800-JESÚS. Y al momento que usted lo llama, él levanta el teléfono y dice, Hello, this is Jesus. May I help you, please? Usted no va a encontrar una contestadora electrónica. No. Nunca usted le va a dejar un mensaje. Siempre él está disponible. La palabra dice en Isaías que antes de clamar, ya habré oído. Antes de pedir, ya habré contestado. Esa es la promesa de Dios para ti. Es la promesa de Dios para mí. En cualquier adversidad y cualquier problema que usted está, el Señor está ahí. Cuando estuvimos en nuestra campaña en Ghana, en África, cuando salimos de Acra y fuimos a un otro país que habla francés, que se llama Abidjan, Costa del Marfín, que la capital es Abidjan. Cuando llegamos, los vuelos se habían cancelado. Se cancelaron los vuelos porque acababan de tener un golpe de estado en la nación. Entonces, quedamos en el aeropuerto. Quedamos sin vuelos, quedamos sin donde dormir. Mi maleta se perdió. Estaba Damaris, Katria Jr. y yo en el medio del aeropuerto en Abidjan, Costa del Marfín, una nación que habla francés. Y entonces yo dije a Damaris y a Katria Jr. Vamos a orar. Un país árabe. Yo dije, vamos a orar. Nos dimos las manos en el medio del aeropuerto en Abidjan, Costa del Marfín. Y empezamos a alabar al Señor. Empezamos a alabar. Y la gente pasaba y nos miraba raro. Y eso es que estamos cantando en español. Nos miraba a nosotros. Nosotros empezamos a alabar. Empezamos a alabar al Señor y alabar al Señor. Cantar colitos y todo. Y Katia Jr. estaban chicos. Y la muchacha del Air France, que íbamos a tomar el avión en Abidjan a París, Francia, París, Nueva York, Nueva York, Los Ángeles. Vio que nosotros estábamos así. Me hizo un señal con el dedo, así con la mano, para que fuera ella. Y dijo, yo sé que se cancelaron los vuelos. Yo sé que la nación tuvo un golpe de estado. Y yo sé que ustedes no tienen donde dormir. Y ustedes tienen niños chiquitos. Y usted está con su esposa. Le voy a dar cuatro vouchers, cuatro certificados. Le vamos a poner a usted en un hotel y Air France lo va a pagar todos sus gastos. Yo dije, ok. Entonces vino un hombre. Se presentó a un hombre y cargó nuestras maletas. Lo puso en un carro y nos llevó a un hotel. Yo pensé conmigo, un hotel aquí en África, imagina. Debe ser cualquier hotelcito por ahí. Pero hermano, cuando fuimos ahí llegando, era el hotel Intercontinental Hotel. El hotel donde se había quedado Bill Clinton. Un hotelazo, hermano. Pero un hotelazo. La piscina daba de aquí a la frontera, hermano. De veras. Y nosotros ni salíamos del cuarto para pedir el desayuno. En el cuarto pedíamos y lo subíamos. Y como hablaban francés. Y bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Y yo le contestaba, órale, órale, órale. Ponga ahí, ponga ahí, por favor. Quedamos cuatro días. Comimos, bebimos. Hermanos, déjame decir. Cuando Dios es tu ampar. Cuando Dios es presentado a ti como un remedio contra toda diversidad. Después de los cuatro días que terminó el problema del golpe de estado. El friend nos llamó al cuarto del hotel. Mandó un taxi para nos buscar. Y cuando salimos del hotel, era como las cuatro de la mañana para tomar un vuelo muy temprano. Pararon la carretera y pararon los carros. Y unos hombres con metralladora, era del ejército. Nos mandó sacar del carro y presentamos nuestros pasaportes de aquí, de Estados Unidos. Y no, americanes, americanes. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Puede pasar, puede pasar. Porque estaban buscando los que estaban trayendo problemas del golpe de estado. Y nos sacaron y nos pusieron en contra del carro. A mí, a Damaris de Carter Jr. Le decía, tranquilo, tranquilo. Dios está en control. No va a suceder nada. Tranquilo, tranquilo. Y nos pusieron en el carro. Y fuimos al aeropuerto. Tomamos el avión. Fuimos a París. Y regresamos a Los Ángeles. Fue en esa época que mi padre había partido con el Señor. Y yo no había podido estar en él en su funeral. Entonces, yo estaba muy cansado. Porque prediqué a la mañana a los pastores. Por la noche en la campana. Y estaba muy dolido también. Y entonces, en oración, yo dije, Señor. Hubieras esperado, como dijo la pastora ayer, algunos días. Para que yo pudiera haber estado con mi padre, por lo menos, en el funeral. Y Dios me dio una palabra en Lucas 14. El que ama más a su padre, que a mí no es digno de mí. Entonces, sencillamente. Sencillamente, Dios nos dio cuatro días. Para descansar después de la campaña. Dios mismo permitió el golpe de estado. Que se cerrara el aeropuerto. Terminara los vuelos. Para nos dar cuatro días de vacaciones. En un hotelazo de cinco estrellas. Donde había quedado Bill Clinton en Avillán. Este es el Dios que te cuida. Ese es el Dios que mantiene y controla a todos los gobiernos del mundo. Ese es el Dios que es presentado como un remedio en contra de tus adversidades. Nosotros estábamos ahí, en el aeropuerto. Sin dónde ir. Sin hotel. Sin dónde comer. Sin nada. Y Dios tomó cuenta de nosotros. Ponga esa palabra en su corazón. Él nunca te va a abandonar. Él nunca nos ha abandonado. No nos abandona. Y jamás nos va a dejar. A Él la honra. A Él la gloria. Y a Él la alabanza. Sea su nombre exaltado. Y sea su nombre glorificado. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Cuarto lugar dice que el Señor es presentado como un antídoto contra el temor. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea como vida y se traspase los montes en el mar. Charles Spurgeon dice, no olvidemos el hecho de que Dios es nuestro refugio. Tanto ahora mismo, en ese presente momento. Como lo era con David cuando él escribió esas palabras. Y será el día de mañana. Dios y sólo Dios. Él es todo. Él es nuestro todo. Todos los demás refugios son refugios de mentiras. Del hombre. De toda fuerza de debilidad. Porque el poder pertenece a Dios. Pero como es Dios suficiente en todo. Nuestra defensa y poder en las alturas. Y en todas las situaciones. Está en Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Dicen los estudiosos y los eruditos. Que hay 365 veces escrito en la Biblia la palabra no temas. Dios dijo a Abraham, no temas. Porque de ti haré una gran nación. Dios dijo a Isaac, no temas. Siga cavando muros. Dios dijo a Jacob, todas las naciones de la tierra a través de tus descendientes serán benditas en ti. Dios dijo a Moisés, sacaré a Israel de Egipto. Dios dijo a Josué, estaré contigo y te voy a introducir a la tierra prometida. Dios dijo a David, yo estoy contigo. Te saqué detrás de la majana de las ovejas y te hice rey. Dios dijo a Samuel, profetiza contra Saúl. Dios dijo a los jueces, estoy contigo. Y liberaba a Israel. Dios dijo a los profetas mayores y menores, estoy contigo. Dios dijo lo que es a los reyes buenos de Judá y buenos de Jerusalén. Dios dijo a Israel, estoy contigo. Ponga esa palabra en su corazón. Dios dijo a Asa, cuando vino contra él un ejército de etíopes de más de un millón de soldados. Estoy contigo. Y Dios desbarató el ejército. Dios dijo a Ezequiel, estoy contigo. Cuando Sennacherib, el rey de Siria, se burló de Israel. Y Dios lo destrozó. Que un solo ángel, un ángel mató 185 mil soldados en una noche en el campamento de Siria. Dios dijo a Asa, a Ezequiel y después a Josafá. Yo estoy contigo. Cuando tres naciones poderosas invadieron a Judá. Y Josafá declaró ayuno y oración. Y Dios dijo a través del profeta, no temas, yo te voy a dar la victoria. Y usted va hasta Malaquías y todo el Antiguo Testamento. Dios dice, no temas, no temas, no temas. Vino Jesús y Jesús dijo a los discípulos mientras caminaba en el mar, no temas, yo soy. A Pedro cuando lo metieron en la casa con Juan, Dios dijo, no temas. Salga de ahí y predique las palabras de la vida. Dios dijo a Pablo, no temas, porque es menester que prediques de mí ante César en Roma. En las cartas generales, hasta el Apocalipsis. Cuando Juan lloraba que nadie podía abrir el sello. El ángel le dijo, no temas, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y él puede abrir los sellos. No temas, de Génesis Apocalipsis, Dios dice, no temas. Dios te dice a ti y a la iglesia de Jesucristo es mi refugio. No temas. Dios dice a la pastora Elva Gómez, no temas, no temas. Yo estoy con la iglesia de Jesucristo, es mi refugio. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Él es fiel. Él es fiel. La segunda porción de este Salmo. El Salmo 46, 5, 7 dice, Dios está en el medio de ella. No será como vida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio. El refugio de Jesucristo es mi refugio, es Dios. En primer lugar, Dios está en el medio de ella. Dios está con nosotros. Ponga esa palabra en su corazón. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Dijo Jesús. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí algunas consideraciones y semejanzas que hacer. Primero, ¿quién está? Yo estoy, Cristo. Segundo, ¿con quién está? Con vosotros, o sea, con nosotros. Tercero, ¿cuándo está? Todos los días. Y cuarto, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo estará? Hasta el fin del mundo. Ahí usted puede hacer un sermóncito chiquito, solo del Salmo 28, 20. Entonces, Jesús está con nosotros. Él está en nuestra vida. Él está todos los días y Él está hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere más esperanza que esta? ¿Usted quiere más evidencia que esta? Como el gran misionero, Dr. David Livingstone, en África. Cuando estuvo a punto de desistir de su trabajo. Él leyó las palabras de Mateo 28. Dijo, yo estoy con vosotros. Entonces, Él escribió al lado de su Biblia, palabras de un caballero, o sea, palabras de Jesús. Palabras de un caballero, palabras que no fallan. Dijo nuevamente Spurgeon, cuán cerca está el Señor de las angustias de sus santos redimidos. Morando, Él reside y vive en medio de ellos. Como una ciudad sitiada por el enemigo, pero con la ventaja y la diferencia que el Señor mismo está dentro de ella. Y por ese motivo le asegura la victoria contra los adversarios. O sea, el problema, la angustia y la atribulación que usted pasó. Dios está. Dios te dice, yo te cerco con mi amor. Yo te cerco con mi respaldo. La obra sigue hacia adelante. El pastor está conmigo. Nosotros iremos a Él. Él nos vendrá a nosotros. Así ha sido durante todas las generaciones. En India intentaron apedrearnos en el primer día de la campaña. En el segundo día intentaron derrumbar la plataforma. No lo pudieron hacer. Dios nos dijo a través de Damares. Dios está con nosotros. Dios estaba con nuestro equipo. Y Dios está en cualquier lugar del mundo donde hemos ido a predicar la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Dios está. Segundo, el Señor hará que no sea como vida. Dios está con ella. No serás como vida. Nadie te puede derrumbar. No hay problemas. No hay infortunios. Ni la muerte. Ni ángeles. Ni vida. Dijo Pablo muy bien en Romanos 8.35. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted es más que vencedor. Tercero, el Señor la ayudará. ¿Quién la ayudará? Dios. ¿Cuándo? Al clarear la mañana. O sea, todos los días. Al clarear la mañana. Dios te ayudará. El día 20 de agosto del 2016 en Bellingham, en el estado de Washington, un chico satanista me disparó y disparó para matar a 10 pies de distancia con calibre 38. Con la investigación de la policía de Bellingham y los detectives, disparó a la cabeza o en el pecho. La bala pasó algunos centímetros de mi cabeza y de mi pecho. Y tengo la copia de la bala. La voy a mandar a la pastora Elba si usted la quiere ver. Hoy tenemos predicadores que tienen guardaespaldas y todo ese asunto. Yo te digo a ti, yo no necesito guardaespaldas. La sangre de Cristo Jesús es suficiente para guardarme. La sangre de Cristo Jesús es suficiente para guardar mi vida. Porque predicar sobre la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo y que las sangres nos guardan. Pero tú tienes guardaespaldas, tú estás negando la palabra de Dios. Predica pero no vives. Yo no necesito ningún guardaespaldas. Yo tuve que firmar un documento legal y Junior me dijo, deja que yo lea, como él es abogado y todo ese asunto, que yo lea. Yo firmé que no conocía al chico, que no sabía quién era, que no estaba predicando nada, que lo pudiera incitar para él dispararme a mí. Y el chico fue a la iglesia para matarme, tenía el arma escondida, fue con un jacket, con una, ¿cómo se dice? Un hood, un hood, un gorro, una cachucha, ahí tenía el arma. Me disparó y me disparó para matarme, para hacer daño. Dios no me permitió que yo lo viera, de verdad, yo no lo vi. Yo solo lo vi delante de mí después que lo había disparado. Y cuando escuché el ruido, ¡pah! Yo pensé que era un balón, que algunos niños hubieran explotado. Y yo decía a los hermanos, no hermano, eso no fue un tiro, tranquilo. Los hermanos corrieron a sus hijos, no fue un tiro. Dios estaba diciendo, denle una miradita detrás de la plataforma y verás la marca de la bala allí. Calibre 38, ni 22, porque el 22 es pequeño. Pero el 38 te pega y la bala te reventa dentro de la cabeza, en el pecho y te mata ahí mismo. Te mata ahí mismo. Dios no permitió que yo lo viera. Yo solo vi cuando él tenía el arma en la mano y después que él disparó. Dios no permitió que yo lo viera porque si yo lo miro, si usted ve que alguien te va a disparar, la reacción natural tuya y mía sería o echarse a la izquierda, abajo o a la derecha. Y si yo me hubiera echado a la derecha, equivocado, me hubiera dado. Entonces Dios no permitió que yo lo viera. Y salió corriendo y entonces llamaron a la policía y sacaron fotos. Y una semana después yo llamé a la iglesia para saber cómo estaba el pastor, su familia y la iglesia. Y él me dijo, hermano Orión, todo está bien. Y yo dije, ¿encontraron al chico? No, el chico no, pero el arma sí. Y el arma hace el match. Del arma salió la bala que disparó usted porque es la misma bala. Y todos los exámenes y las perices que hacen los expertos y los investigadores. Y yo dije, ¿y no encontraron al chico? Él dijo, no, el chico no encontraron. Pero él llamó a su mamá, fíjense bien, él llamó a su mamá. Y de hecho recibí una carta de la mamá hace unos dos meses pidiéndome perdón por lo que el hijo hizo. Entonces tengo la evidencia que sí, él disparó. Entonces el hijo llamó a la mamá. Y fíjense bien, pastor Eva, lo que el muchacho le dijo a su mamá. Mamá, yo no lo disparé. Yo no lo disparé. La mamá dijo, ¿cómo tú no lo disparaste? Si todo el mundo te vio, el único que no te vio fue el predicador. Del cual te disparé, pero todo el mundo no te vio. Yo no lo disparé. Y dijo él, mira hermano, me para los perros. Dijo él, un hombre vestido de negro al lado mío decía, mátalo, mátalo. Está solo a unos pies de distancia, no puede errar. Mátalo, denle en la cabeza. Mátalo, 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 mátalo. Sea un ángel caído, sea un diablo, sea un demonio, sea Satanás, sea Lúcifer, no interesa. El que fuera la sangre de Cristo me había guardado. Y me guardó y me guardará siempre como guardará usted. Es el poder de la palabra de Dios. Él ayudará. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. No seremos conmovidos. Alabado sea su nombre. Él ayudará a aclarar la mañana. Yo le voy a mandar la foto a la pastora. Creo que el hermano Chilo ya lo tiene. Lo voy a mandar a la pastora para que usted pueda ver la marca de la bala con una flecha verde. Que fue la investigación de la policía del estado de Washington, la ciudad de Birmingham. Donde apuntaba la bala. No me dio. El diablo nos ha intentado derrumbar nuestro avión como intentó en África. Nos ha intentado matar. El otro día quemó el motor del avión del lado izquierdo y de Delta. Porque Dios quiere derrumbar. El diablo quiere derrumbar el avión con Damares y conmigo adentro. No puede. Estás vencido por la sangre de Cristo y por el nombre de Cristo. Estás vencido. El diablo, todo demonio, todo trabajo de brujería, hechicería, santería, ocultismo, satanismo. Está vencido. La iglesia seguirá hacia adelante. Jesucristo es mi refugio. Seguirá hacia adelante. Usted seguirá hacia adelante. Yo seguiré hacia adelante. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Cuarto lugar dice el Señor Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Dios está con nosotros. Nuestro refugio. Y el refugio de la iglesia de Jesucristo es mi refugio. Es el Dios de Jacob. Tu refugio. Nuestra victoria. Para nuestros hijos. Nuestra casa. Nuestras finanzas. Nuestra salud. Nuestros alimentos. Está en Él. Aquí no hay nada grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es grande. Nosotros hemos predicado esa palabra en 74 países. En todos los continentes del mundo. Y nada y nadie jamás nos ha podido hacer daño. El diablo intenta. Pero si tú estás cubierto en la sangre de Jesús. No hay nada y nadie que te podrá hacer daño. Ponga esa palabra en su corazón. Si habrá pruebas. Si habrá luchas. Si habrá tribulaciones. Si habrá infortunios. Si habrá tragedias. Si habrá dolor y angustia y tristeza. Como usted pasó. Pero usted tiene que saber que Él está. Yo quiero tener. Yo reservé ese mensaje para hoy. Para la iglesia. Como estamos en casa. Para usted entender que Dios está con usted. Dios está con la iglesia. Dios está con la iglesia. Jesucristo es mi refugio. Siempre cuando pasa esos problemas. A veces. Que el pastor de una iglesia. O la pastora parte con el Señor. Siempre hay una caída. La gente se mueve. Va a otras iglesias. No que no es lo mismo. No, 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 no. Usted no tiene que moverse de ningún lado. Dios está aquí. Dios está con la pastora. Elba Gómez. Dios está con la iglesia. Jesucristo es mi refugio. El mismo espíritu que estaba en el pastor Gómez. Está en la pastora. Elba Gómez. Cuando murió Moisés. Dios dijo a Josué. Mi siervo Moisés es muerto. Ahora tú. Pasa a la tierra. Y entra en la tierra prometida. ¿Cuál fue el único requisito? Que los líderes de Israel pidieron a Josué. De la misma manera que Dios estuvo con Moisés. Si Dios está contigo. Va a estar contigo. Como estuvo con Moisés. Nosotros haremos todo lo que tú digas. Entonces el espíritu de Dios. Está con la pastora. Elba Gómez. Yo quiero poner esa palabra en tu corazón. Porque en muchos lugares. No solamente en estaciones del mundo. Yo veo que tambalean la gente cuando hay eso. Usted no tiene que tambalear. Su fe no está puesta en ningún hombre y ninguna persona. Su fe está en Cristo. La obra es de Cristo. La iglesia es de Cristo. El trabajo es de Cristo. Los dones son de Cristo. El ministerio es de Cristo. El poder es de Cristo. La autoridad es de Cristo. La unción es de Cristo. La victoria es de Cristo. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y la tercera y última porción de este salmo dice. 46, 8, 10, 11. Venid y veis las obras de Jehová. Estad quietos. Y conocí que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones. Seré exaltado sobre la iglesia de Jesucristo. Mi refugio. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El refugio de la iglesia de Jesucristo. Mi refugio es el refugio que es el Dios de Jacob. No encuadró bien el mensaje. Hasta ahora me doy cuenta. Solo Dios puede hacer eso. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Solo Dios puede hacer eso. Primero. Entonces el Señor dice. Venid y ve las obras que yo hice y que yo hago. Venid y ve las obras de Dios. El poder de Dios. La autoridad de Dios. El otro día yo encontré en el garaje. Limpiando mi maletita azul que yo traje. Cuando yo llegué aquí en Estados Unidos. Es el 10 de julio de 1984. Entonces yo tenía 21 años. Ahora tengo 22. Ya pasó el tiempo. Ahí tenía un pantalón. Un par de zapatos. Ahí tenía algunos documentos que yo llegué aquí. Entonces yo llamé a Catherine Junior. Lo senté y le dije. Mira. Ese es tu padre cuando yo vine aquí. Entré con tres dólares en el bolsillo. Cuando pedí a Damaris para ser mi esposa. Tenía cinco dólares. Ya Dios me había prosperado. Ya tenía dos dólares más. Yo senté a Catherine Junior y le dije. Ya ves. Todo lo que Dios les ha dado. Ustedes han ido a las escuelas cristianas privadas. Ustedes han ido a las mejores universidades. Ustedes han viajado conmigo a todos los continentes del mundo. Mira dónde está el ministerio. Sosteniendo tantos misioneros alrededor del mundo. Nosotros pagamos por las cruzadas. Fíjate el Instituto Bíblico que tenemos en la India. Todo lo que Dios ha hecho. Entonces estas son las obras que Dios ha hecho. Aquí no hay nada humano. Aquí todo es por Dios, para Dios y para Él. Alabado sea su nombre. Es de Dios, por Dios y para Dios. Él es el que hace las obras. Él es el que hace los milagros. Él es el que te suple. Él es el que te bendice. Él es el que derrama su gloria y su poder. Segundo lugar dice. Está quietos. Dios dice. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Esté quieto. Calma. Tranquilo. Pasaste por esa prueba. Pasaste por ese problema. Ahora Dios te dice. Esté quieto. Yo estoy en control. Una vez un hombre de negocio estaba pasando por algunos problemas financieros. Y compartió con un amigo cristiano. Y el amigo cristiano le dijo. Voy a enviarte por correo. Una dosis de 46 días. 46 días. Dijo el hombre. El empresario. El hombre de negocio cristiano. 46 días. Él pensó que era un arma. Porque él había oído de calibre 38. Calibre 52. Magnus o algo así. Pero el cristiano dijo. Te voy a enviar una dosis de 46 días. Algunos días después por correo. Le llegó un cuadro. En el cuadro tenía un versículo. Y el versículo decía. Salmo 46 días. Está quieto. Y conoce que yo soy Dios. Esté quieto. Y conoce que yo soy Dios. En la prueba. En tu necesidad. Está quieto. Y conozca. Que Dios está contigo. Cuando Junior fue a hacer el bar examen. El examen del bar. De pasar de la abogacía. Es un montón de preguntas. Y le dan un minuto y medio. Para contestar cada pregunta. Porque el abogado es entrenado. A pensar rápido en la corte. A contestar rápido. Delante del juez. Y todo eso. Hay personas que pasan el bar examen. Hasta la tercera. Cuarta. Hasta la quinta vez. Junior fue. Nosotros oramos. Ayunamos por él. Y en el primer día que lo hizo. Lo pasó. Es la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Proverbios 2.6 dice. De la boca de Jehová. Viene la sabiduría. Y de la boca de Jehová. Viene la inteligencia. Y el conocimiento. Entonces. Todo se da la honra y gloria. Al Señor. Esté quieto. Dios hará. Dios bendecirá a tus hijos. Dios hará que ellos salgan hacia adelante. Dios te prosperará. Dios te bendecirá. Dios te guardará. Dios te cubrirá. Con sus alas y tus plumas. Debajo de ellas estará seguro. Dios está. Tercero. Dios dice. Seré exaltado. Entre las naciones. Seré exaltado. En la iglesia de Jesucristo. Es mi refugio. Yo creo. Lo que la pastora ayer acaba de decir. Yo creo. Que esa iglesia va a llenarse. De tal manera. Que la gente va a quedar hacia afuera. Pidiendo un lugar para entrar. Mejor póngase en la línea desde ahora. Porque va a suceder. Va a suceder. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo en el nombre de Jesús. Y me uno a la fe de la pastora Elba Gómez. Yo creo. Que Dios va a bendecir. La iglesia de Jesucristo. En mi refugio. De tal manera. Que no habrá lugar. Para la gente sentada. Usted podrá haber pasado. Por ese problema. Triste. Y tambalear un poco. Pero Dios te dice. Yo seré exaltado. Todavía soy Dios. Todavía soy Dios. Que hace milagros. Yo no cambio. Yo soy el mismo. Recuerde. Lo que la palabra dice en Hebreos. 13.8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo eres el mismo? Ayer. Hoy. Y. Para siempre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él es el mismo. Ayer. Hoy. Y para siempre. Cuarto lugar. Y último lugar. El Señor nuevamente dice. Por la segunda vez. Estaré con nosotros. Y Él es el que nos guarda. Jehová de los ejércitos. Está con nosotros. Nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. El refugio de la iglesia de Jesucristo. Es mi refugio. Es el refugio del Dios de Jacob. Ponga esa palabra en su corazón. Refugio. Dios dice dos veces. En este salmo. Que Él está con nosotros. Que es nuestro refugio. Y enfatiza. Dos veces. Para dejar claro. Y sin sombra de dudas. Que no hay razón. Para que usted tema. No hay razón. Lo mismo con Catherine. Cuando tuvo sus exámenes. Para hacer su maestría. Y estaba haciendo su doctorado. Y todo ese asunto. Oramos. Ayonamos. Y ella recibió una medalla. De reconocimiento a nivel nacional. Por su graduación. En psicología. Y no es la sabiduría. Que mis hijos tienen. Tanto Catherine y Julian. La sabiduría que Dios les ha dado. Y la enseñanza de la palabra de Dios. Que Damos y yo les hemos dado. Desde chicos. Entonces usted tiene que saber. Que nuestros hijos. Tus hijos. Los míos. Y todos los hijos. De nosotros que estamos aquí. Son para bendición. Son herencia de Jehová. Es la herencia. Y la generación. De Dios. Y pongas las manos. Sobre tus hijos. Y profetizas sobre ellos. Y digas. Serás un hombre de Dios. Serás una mujer de Dios. Serás un evangelista. Serás un pastor. Va a practicar la palabra de Dios. Serás un ingeniero. Un abogado. Una psicóloga. Serás un hombre. Y una mujer de Dios. Alabado. Serás el nombre del Señor. Alabado. Serás el nombre del Señor. El Señor está con nosotros. En esta mañana. El Señor está con la iglesia de Jesucristo. En mi refugio. El Señor está con usted. Denle un aplauso. Al Señor Jesucristo. Aleluya. A Él la honra. La gloria. Y la alabanza. Entonces resumiendo. Primero Dios es. Y está. Por lo tanto no temeremos. Segundo. Dios está con nosotros. Por lo tanto nos tenemos conmovidos. Tercero. Dios será con nosotros. Por eso Él dice. Está quietos. Y cuarto. Dios vive y habita en nosotros. Porque nuestro refugio. Es el Dios de Jacob. Tenga paz. El día siguiente. Después que me dispararon. Entonces por la noche. Realmente yo me di cuenta. Cuando terminó ese día. Yo me di cuenta. Yo conté a Dámara. Dámara quedó muy nerviosa. Quería tomar el avión. Y el washer. Dijo tranquilo. Yo estoy vivo. No hay problema. Entonces como dice el dicho. Me cayó el 20. Usted sabe. Me cayó el 20. Me di cuenta. Que sí. Me habían disparado. Diez pies de distancia. Una bala no puede hacer así. A menos que la bala. Va en línea recta. Por muchas millas. Entonces cuando pierde la fuerza. Ella cae. Entonces cuando terminó el culto. Yo fui atrás. En la mesita de los caseros. Ahí un hermano vino a mí. Dijo. Hermano León. A usted le dispararon. Y vino el policía. Con un loquito en la mano. Y dijo. Señor. No se sabía que a usted le dispararon. Y yo decía. No a mí. No me dispararon. Sí. A usted le dispararon. Estaba yo como cantifla. No señor. A mí. No me dispararon. Sí. A usted le dispararon. No. No me dispararon. Sí le dispararon. No me dispararon. Entonces me dijo. Ve allá a ver la marca de la bala. Para ver si no le dispararon a usted. Entonces el hermano vino. Y dijo. Hermano León. Sí le disparó. Usted solo vio cuando usted. Lo vio corriendo. Pero le separó. Seguró el arma con dos manos. Y le disparó. Y yo vi. Una mano. Que le tocó en la mano. Y la bala hizo así. Si no la bala la hubiera dado en la cabeza o en el pecho. La bala hizo así. En menos de diez pies. Una bala. Que te dispara en línea recta. ¿Cómo va a ser así? Eso es imposible. Solo Dios puede ser. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted no teme. Entonces el día siguiente. Fuimos a comer antes del culto. Así como el hermano Checo me lleva cada día a comer. Y cuando llegamos en el restaurante. Fue una pareja de americanos. Y el hombre me empezó a mirar. Mirar. Estaba esperando él también el turno. Mirar. Entonces vino a mí y dijo. ¿Usted es ministro? Dije. Sí. ¿Y cómo usted sabe? No. Porque lo ve una luz tremenda alrededor suyo. Usted tiene una protección. Y usted tiene una luz. Un resguardo. Al lado suyo. Tremendo. Y yo acababa de pasar el tiro que me dieron. Y me iba a hacer conmigo. Si no me hubiera estado. En el respaldo del Señor. Sabrá Dios. Dónde estaría ahora. Ya cantando con los sangres del cielo. Yo hubiera ido antes del pastor. Y el muchacho. El Señor. Digo. Le miró a su esposa. Dijo. Yo sabía. Él es ministro. Él tiene. El ángel de Dios. Él está con el Señor. Y él era cristiano. También dijo. Y me miró a mí. Y dijo. Es el Espíritu Santo. Es la sangre de Jesús. Que está sobre usted. Con el Espíritu Santo. Y la sangre de Jesús. Nada y nadie te puede hacer daño. No hay nada y nadie. Que podrá hacerte daño. Por eso Dios te dice. Esta mañana. No temas. Dios te dice. Yo estoy contigo. Dios te dice. No serás conmovido. Dios te dice. Está quieto. Dios te dice. Tu refugio es el Dios de Jacob. Dios te dice. Yo. Y nada más que yo. Tengo el poder. De guardarte a ti. Bendecirte a ti. Y hacerte que salga adelante. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. El Dios de Jacob. Es nuestro refugio. El Dios de Israel. Es nuestro refugio. Es el refugio de la iglesia. Jesucristo es mi refugio. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Pongámonos de pie por favor. Quieren su cabeza y cierren sus ojos por favor. No hay nada y nadie que te puede hacer daño. Ponga su fe y su confianza en el Señor y en su palabra esta mañana. Muchos evangelistas después de septiembre 11. Dejaron su ministerio con miedo de viajar y de bombas y terrorismo. No, 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 no. Seguimos adelante. Después que me dispararon se podrá decir. Imagina los satanistas. Están atrás de ti, te quieren matar. Nosotros recibimos e-mails cada semana. De satanistas que nos amenazan que van a hacer eso. Y el otro nos van a matar y ponen su nombre en el pentagrama. Y hace trabajo al diablo. El brujería, hechacería, santería. No puede hacer nada. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí cubierto en la sangre de Jesús. Y ni tú y ni nadie va a decidir hasta cuando yo viva. Dios es el que decide. Y mientras Dios nos da vida, predicaremos esta palabra. Mientras Dios nos da vida, predicaremos su evangelio en todos los continentes del mundo. Mientras Dios nos da vida, saldremos adelante en victoria. ¿Por qué? Porque el Dios de Jacob es nuestro refugio.